tenemos ahora un cd player un reproductor de cds de audio sony cdp 291 no es de la línea más básica ni económica está como que en un rango medio funciona muy bien ya se le dio su servicio el mecanismo la lubricadita el láser es nuevo se le reemplazó el láser está nuevecito está funcionando muy bien estos equipos solamente reproducen cda no mp3 no nada solamente discos de audio originales sí grabados los que uno grababa en su propia computadora sin problema los lee este es uno que es de manufactura casera registra vamos play empieza a reproducir sin problema sí 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 Ahí está con los grabados Vamos a meterle un original De la misma forma A ver si lo puede ser similar Pues ahí está Ya está funcionando Sin problema alguno Y pues disponible Gracias